Actos vandálicos y protestas políticas opacan la final entre Colombia y Argentina en Miami. En un lamentable episodio que ha captado la atención mundial, actos vandálicos y protestas políticas empañaron a final del torneo internacional entre las selecciones de Colombia y Argentina en el estadio Hard Rock de Miami. Antes de que el partido comenzara, un grupo de aficionados colombianos, identificado como Uri Bestias, generó caos y disturbios dentro y fuera del recinto deportivo. La situación se intensificó cuando una avioneta sobrevoló el estadio con un mensaje político en lugar de un apoyo político. El letrero que se esperaba que dijera, fuerza mi selección Colombia, en realidad decía fuera Petro, en referencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Este acto de protesta causó conmoción y rechazo entre muchos asistentes y espectadores. Los disturbios comenzaron cuando los aficionados uribistas comenzaron a enfrentarse con otros hinchas y a destrozar mobiliario del estadio. La policía local y el personal de seguridad intervinieron rápidamente, pero la situación se salió de control, resultado en varios heridos y daños significativos a la propiedad. Las federaciones de fútbol de Colombia y Argentina, así como los organizadores del evento, han emitido comunicados condenando enérgicamente los actos de violencia y la politización del evento deportivo. El fútbol debe ser un espacio de unidad y celebración, no de división y violencia, declaró un portavoz de la organización. A nivel internacional, los principales medios de comunicación han destacado la mala actuación de los hinchas colombianos, señalando cómo su odio y energía negativa perjudicaron no solo la imagen del país, sino también el desempeño de su selección. Titulares de todo el mundo lamentan que un evento deportivo de tal magnitud haya sido empañado por estos actos de vandalismo y protestas políticas. La policía de Miami ha iniciado una investigación para identificar y sancionar a los responsables de los disturbios y del polémico mensaje aéreo. Las autoridades están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad y han hecho un llamado a los testigos para que proporcionen cualquier información relevante. Y hay que tener en cuenta que también muchas de estas personas llegaron al estadio a querer entrar de manera arbitraria, de colarse, de meterse sin pagar los 2.000 y 3.000 dólares que costaba la entrada. Este incidente pone de manifiesto la necesidad de revisar las medidas de seguridad en eventos deportivos internacionales y de fomentar una cultura de respeto y convivencia entre los aficionados, evitando que situaciones similares se repitan en el futuro.